En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo, su amor encarnado por nosotros, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos El que recibe mis mandamientos y los cumple es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo Señor, ¿por qué vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió El que me ama será fiel a mis palabras y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. Las palabras que ustedes oyeron no son mías, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho. Amén. 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 cuando pase el primer impulso? ¿Qué quedaría del amor si el amor fuera solo sensación? Por eso, y porque al final de nuestros días Dios nos va a juzgar por cuanto hayamos amado, quisiéramos descubrir o volver a reafirmar una idea crucial. El amor, más que una sensación, es una convicción. Junto a esta imagen de San Luis Beltrán, que es nuestro patrono, quisiéramos reafirmar la decisión de amar a Dios y de pedirle su gracia para sostenernos como Jesús en la decisión de amar. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de San Luis Beltrán nos bendiga el Dios que nos ama y que nos invita a seguirlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.